Dentro de la programación conmemorativa por el Día Internacional de las Personas Mayores, que está desarrollando el Ayuntamiento Palaciego a través de la Delegación de Bienestar Social y Mayores, esta mañana el Centro de Participación Activa de los Palacios y Villafranca ha querido dedicar un espacio al recuerdo y a la historia. La historia de este centro, que se conocía popularmente como el Hogar del Pensionista, y por el que han pasado muchos mayores de nuestra localidad, dejando huella y dejando también un bonito recuerdo en todos sus compañeros. Así lo explicaba la directora en funciones, María Dolores Moriana, y el presidente, Antonio Urbaneja. Lo que hoy nos reúne aquí es una de las actividades para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores. Consistirá en la retransmisión de un vídeo que uno de los socios nuestros muy queridos, Diego Valderrama Rodríguez, ha elaborado con mucho cariño para nuestro centro. Y bueno, espero que todo vaya bien, que les agrade y que sigan participando como hasta ahora, porque ya hemos empezado con los talleres, hay una grandísima demanda, y intentaremos que vayamos ampliando poco a poco las horas y todos puedan participar y disfrutar de este centro. Y esto lo vamos a repetir, a lo mejor dentro de unos días, con otros vídeos, para que veamos todo lo que se ha hecho aquí. Son muchas cosas. Recordar a personas que aún están con nosotros, que más de uno se les faltarán las lágrimas. Entonces, intentaremos de disfrutar lo mejor posible. El autor de este audiovisual, de las imágenes y fotografías que se han proyectado en el vídeo sobre la historia del centro, ha sido uno de sus socios, Diego Valderrama, conocido fotógrafo muy aficionado también a las grabaciones, que se ha dedicado desde su llegada a crear un destacado archivo audiovisual. Como yo siempre he sido fotógrafo, bueno, yo he trabajado siempre en el troviscano del campo, pero a pesar de eso he tenido esa cosa de ser fotógrafo taurino y he hecho muchos vídeos de bodas, de comuniones, de todo, he sido fotógrafo de prensa, de ABC de Sevilla, del Mundo de los Toros, del suroeste antiguo, del Correo de Andalucía. Y entonces, pues cuando entré aquí, vi que no había archivo ninguno de los actos que aquí se celebraban, que se celebraron muchos, pero no había archivo, y pensé, ¿por qué no hace yo uno? Y empecé en el 2007, en el Colegio Vaquero, que era entonces cuando se daban los bailes, pedí permiso aquí a Antonio y al director que estaba antes, y entonces me dieron que sí, y empecé a hacer unas grabaciones, están ahí archivadas, desde el 2007 al 2016, de momento, después tenemos hasta el 2023. La cita, a la que han asistido muchos socios, ha contado también con la presencia de la directora del Centro de Participación Activa de Mayones, Villafranca de la Marisma, Charí Gómez, y su presidenta, Carmen Cruz, además de la delegada municipal de Igualdad, Charí Parejo, que ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y de dedicar unas palabras a los participantes de esta actividad. Os quiero dar la bienvenida en una de las distintas actividades que estamos teniendo relacionadas con el Día Internacional del Mayor. Quería poner en valor el trabajo de nuestro compañero Diego Valderrama, que está encargado de hacer una gran recopilación de diferentes imágenes a lo largo de los años, imágenes que quizás son de compañeros que hoy en día no tenéis aquí, pero que, sin embargo, da seguro mucha alegría que los veáis en esta pantalla. Creo que es muy importante el trabajo que se hace en el sector de los mayores, ya que sois un gran sector de la sociedad, que, como decíamos muchas veces, sois la nueva juventud. Estáis con mucha vitilidad, con muchas ganas de hacer cosas, y hay que apoyarlo, ¿no? Tienes que tener diferentes tipos de actividades, invertir vuestro tiempo con ganas, con actitud, y con cosas que de verdad os lleguen y sean válidas. Los asistentes han disfrutado mucho con la proyección de este audiovisual, que recoge imágenes y grabaciones de una infinidad de actividades protagonizadas por nuestros mayores, durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2016. Ha habido, sin duda, muchos momentos emotivos, un sentido recuerdo para aquellos que ya no están con nosotros, pero muy orgullosos por formar parte de la historia del hogar del pensionista, historia también de los palacios y Villafranca.